Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de Shiba Inu, en donde nos dicen que aquí están las principales predicciones para lo que es la mismísima criptomoneda. En donde, como no, tenemos una potencial recuperación, en donde Shiba Inu podría llegar al rango de los 0.0002. Esto significaría llegar al rango de los 20.000 puntos, haber conseguido eliminar uno de los 0 y lógicamente hacernos un por 10 del precio que tenemos actualmente. Y es que para poneros en contexto, si no lo sabíais, actualmente Shiba Inu se encuentra en la posición número 11A por capitalización de mercado. Llegado a ese punto acabaríamos teniendo un gran pumpeo y seguramente conseguiríamos llegar a superar a muchísimos proyectos criptográficos. Al fin y al cabo, conseguiríamos eliminar uno de estos 0 y pasaríamos a entrar en una situación de precios muy pero que muy buena. Me gustaría saber antes de nada vuestra opinión, antes de ver la predicción y por qué están analizando que esto es viable, si creéis que realmente podríamos llegar hasta este rango de precios o si directamente lo veis inviable. Yo personalmente creo que Shiba Inu tiene potencial para llegar a los 20.000 puntos para haber conseguido eliminar uno de esos 0, pero no en el corto periodo de tiempo, es decir, toda esa gente que dice que en este mismo rango alcista que vamos a llegar a tener en las próximas tendencias y demás debido al halving de Bitcoin que vamos a conseguir tener un pumpeo bastante interesante, opinó que sí, la criptomoneda puede acabar teniendo un desempeño alcista al igual que muchas otras criptomonedas, pero de ahí hasta llegar a los 20.000 puntos en cuestión de un año, año y medio, lo veo bastante improbable. Eso sí, de aquí a X años en adelante y demás pueden cambiar muchísimas cosas, sobre todo que Shibarium ya esté funcionando al 100% y vayamos reduciendo todo lo que es el supply de la criptomoneda que a día de hoy no se está afectando y no nos deja seguir hacia adelante. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos acerca de diferentes proyectos criptográficos, ya sean nuevos proyectos, hablando de Bitcoin, de XRP, de Luna y de una infinidad de criptomonedas más. Así que si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre en el mercado criptográfico, este es vuestro canal. Así que vamos al lío y vamos a ver dónde nos llevan y qué nos están pronosticando. Y es que fijaros, los principales expertos en criptomonedas proyectan que Shiba Inu podría estar a punto de embarcarse en un importante repunte que podría llevar su precio hasta los 2.000 puntos e incluso mucho más. Bueno, 20.000 en este caso, no nos dicen. En particular, Shiba Inu se ha desplomado fuertemente, junto con otros activos criptográficos importantes, desde la reciente reducción a la mitad de Bitcoin. Shiba Inu se disparó alrededor de los 2.800 y actualmente ha caído en casi un 20% hasta la zona de los 2.200. Ojo, que en estas últimas horas estamos viendo una leve recuperación del mercado, como estamos viendo ha sido en cuestión de horas, en donde hemos conseguido coronarnos en los 2.300 puntos. Ahora toca ver qué dirección seguimos tomando a lo largo de este mismo día. Pero por el momento hemos conseguido llegar a subir un poquito. Por cierto, para toda esa gente que dice que por qué después del halving de Bitcoin hemos sufrido caídas, que qué es lo que está ocurriendo y demás, tengo que deciros que este año se le ha estado dando muchísimo énfasis a todo lo que era el halving de Bitcoin. Todo el mundo decía que la criptomoneda iba a acabar pumpeando, iba a subir muchísimo de precio y que iban a pasar mil historias más, cuando realmente lo tenemos que mirar por otro lado. Y es que sí, debido al halving podemos tener una tendencia alcista. Pero esto no iba a ser inminente, no iba a llegar al punto de decir, hoy ha sido el halving, mañana somos millonarios. Esto puede llegar a tardar un tiempo, incluso en otras ocasiones ha llegado a tardar hasta 120 días en poder llegar a ver alguna tendencia alcista. Y lo que ahora está pasando es que la gente que había metido el dinero por FOMO, pensando esta circunstancia, pues directamente ha tenido que retirarlo porque ya no está contenta con la resolución que están llegando a tener, no con el rendimiento que le están ofreciendo. Y es por ello que al ir retirando, pues lógicamente estamos sufriendo alguna que otra caída. Luego también afectan diferentes otras tendencias del mercado y todo lo que ha ido ocurriendo alrededor del mundo, pero también esto es parte de todo ello. Como vemos, como resultado, muchos inversores de Shiba Inu se encuentran actualmente bajo el agua. Los datos dentro del blog muestran que el 39% de todos los titulares de Shiba tienen pérdidas, pero hay que reconocer que el 57%, aún a día de hoy, pese que hay mucha gente criticando el proyecto, sigue teniendo ganancias. No obstante, los principales expertos en criptomonedas creen que Shiba Inu pronto dejará atrás sus días bajistas y se embarcará en una recuperación importante que podría llevar su precio hasta los 20.000 puntos. Dicho esto, hemos destacado a varios observadores del mercado que creen que Shiba Inu podría llegar a alcanzar tal valor. Incluso esto lo tengo que decir desde ya. En varias ocasiones se ha estado viendo como incluso el mismísimo equipo de Shiba Inu ha estado diciendo que el token tiene muchísimo potencial y que en un futuro podría acabar teniendo un desempeño alcista bastante fuerte. Ojo, esto no lo sabemos, no sabemos si de cierta manera llegará a ocurrir, si pasará completamente algo a la contra, no tenemos ni idea, pero es cierto que de alguna u otra manera podemos llegar a tener este aumento. Fijaros que llegar hasta la zona de los 20.000 puntos sería aumentar en más de 1.000% y lógicamente son muy buenas ganancias. El aumento de precios como vemos de Shiba Inu en octubre de 2021 marcó un crecimiento de más del 1.100%. Es por ello que a día de hoy se cree que igual que en aquel entonces pudimos llegar a tener ese maravilloso aumento sin necesidad casi de marketing, sin empezar con las quemas, sin tener ningún tipo de proyecto y siendo una memecoin, a día de hoy que hemos cumplido con todas las cosas buenas que tenemos y hemos ido solucionando todos los problemas que se decían en un principio, podríamos llegar a tener un desempeño bastante alcista y muy interesante. Fijaros que la plataforma de Challenging nos ha estado diciendo que Shiba Inu podría llegar hasta la zona de los 20.000 puntos para 2031, lo que directamente serían unos 6-7 años desde el momento de ahora, pero vamos a ir con la verdad. ¿Shiba Inu podría llegar a alcanzar este precio? Pues bueno, muchos podrían considerar que el objetivo de los 20.000 puntos no es realista, dado el precio actual y la oferta circulante de Shiba. A modo de contexto, deberíamos aumentar en más de un 786% para poder llegar hasta este rango, algo que lógicamente es bastante complicado y sobre todo en un criptoproyecto que mueve miles de millones. Si aún estamos en una cripto que tiene 1 o 2 millones de market cap o ni llega o son 100 millones o algo por el estilo, aún lo podría llegar a imaginar, pero en una cripto que a día de hoy tiene casi 14.000 millones de market cap, lógicamente está en una situación complicada de poder llegar a tener un aumento del 700, del 800, del 1000% o de lo que sea. Lo que sí que es cierto que es lo que hablábamos en un principio. Esto, en el corto periodo de tiempo, te lo hace pensar que es imposible. Esto es inviable y vas viendo que la predicción no es correcta. Pero imaginárosla de aquí a muchísimo tiempo, en el momento que todo el equipo de Shiba Inu haya conseguido hacer que Shibarium funcione y estén de verdad eliminando grandes cantidades de tokens. En ese punto ya se ve de otra manera y creo que llegados ahí sí que es cierto que podríamos llegar a tener una fuerte subida. Como vemos, nos lo dicen, ¿no? En Shiba Inu logró la hazaña a pesar de tener baja adopción y quemaduras. Por el momento Shiba Inu tiene una campaña de quema en curso en la que se han incinerado enormes cantidades de Shiba a intervalos. En las últimas 24 horas, como por ejemplo, la comunidad ha eliminado ya más de 41 millones y llevan quemados en total 410 billones. Lo que significa que poco a poco cada vez hay menos supply disponible y en un futuro podríamos hacer que el precio acabe subiendo. Lo que sí es cierto que mientras vemos a diferentes personas estar criticando lo que es el mismo proyecto criptográfico vemos como hay otras ballenas las cuales no paran de llegar a comprar tokens e incluso retirarlo a wallet frías porque están confiando en el proyecto y quieren holdear a largo plazo. Y viendo todo eso y sabiendo que las ballenas son las que acaban controlando todo el criptomercado imagino que estamos llegando a una situación bastante interesante en donde directamente podemos sacarle un maravilloso beneficio a lo que es la criptomoneda y si no al menos lo estaremos intentando de muy buena manera. Así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en el canal de Zetatrading todos los días vais a tener nuevo contenido y en el canal de criptomillonarios más de lo mismo en donde diariamente subimos un vídeo hablando acerca de algún proyecto criptográfico y metiéndole bastante caña. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.